La Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV no deja de crecer con la adhesión de dos nuevos patronos que se unen al conglomerado de empresas vinculadas al sector de la vivienda. Es una gestora de propiedades en alquiler para media duración para profesionales desplazados. También se ha incorporado a la Cátedra una empresa dedicada a la construcción de viviendas en 3D nacida del ecosistema de startups de la UPV. Nos apoyaron en nuestra idea de negocio y consiguieron que con su ayuda desarrollásemos esta empresa y es otra forma también de devolver a tanto que nos ha dado la universidad el volver perteneciendo a esta cátedra y también poder, con nuestra experiencia, nuestro desarrollo y demás, devolver una parte a la universidad. La Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV creada en 2019 analiza la coyuntura de los diferentes mercados detectando desequilibrios entre oferta y demanda de manera anticipada. Una de las cosas que hacemos es una predicción sin bola de cristal, analizando más de 50 indicadores con ciencia de datos y cruzando con un histórico que viene de 2005. Entre sus predicciones, la actual emergencia habitacional debido a los aumentos de precio en el mercado de compra y de alquiler.